no lo voy a hacer Pues nada, hacemos una pequeña visita al salón Vale Por cierto, ¿ya ha podido leer los periódicos, señor Henry? Voy a intentarlo, porque... ¡Quietos todos! ¡Quietos todos! Esto no me lo pierdo Nada, nada, lea usted el periódico Yo no pude comprar a una niña Dejé un búho del mercado y no pude comprarse A ver, yo es que He conseguido uno Yo esto no me lo pierdo Voy a tener que leerlo Si no lo ve muy bien Guárdeselo en el bolsillo Y ábrelo de nuevo Estoy por dejarlo en el suelo A ver si se limpia un poco Está un poco oscuro, ¿eh? Sí, sí, sí La criatura El invento se ha levantado graciosa Es posible que sea... Este periódico concreto A ver, eh... A ver, lo presto... Sí, sí, te lo dejo a ver si ese... A ver si ese es el mío, ¿sabes? A ver si ese es el mío, ¿sabes? A ver si ese es el mío, ¿sabes? A ver si ese es el mío... No, yo creo que es que no me voy a comprar No, no, si lo de Lady Zephyr es el que ya habéis leído, caballeros ¡Ah! El último que le dio la niña Ah, bueno, ya lo tengo Claro, pero él no lo leyó Es que estaba ahí la niña dando... No sé... Yo ya soy un desgracia con patas Bueno, escúcheme, démelo y se lo leo Ya está Sí, sí, va a ser mejor Mira a ver si la revista puede verla bien Y no se ve ahí... ¿Qué revista? ¿Qué revista? ¿Qué revista? Es que... A veces la llaman así cuando es mucho más de 20 hojas, una cosa así No, no, sí, es una revista Lo consideran revista, de hecho Revista de moda Francesa O sea, ¿hay una revista? Sí, de moda y francesa ¿Que le voy a vender la niña hoy? Malditos franceses Pues... Pues te vas a reír, pero la revista no la tengo ¿No? No sé, me gustó para apuñalar a los niños Pero... Pero, 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 pero... Pero cuanta agresividad Me estafa No, no te estafa Tú quieres pagarle de más por algunos secretos que escondes Eh... No sé... Ah, sí... No sé... A ver... ¿Me escucháis bien? Sí Vale Queridos doctores Y habitantes de nuestro encantador condado La reciente mascarada ha sido el evento de la temporada Y no puedo esperar para compartir con ustedes los detalles más jugosos de la noche Entre las parejas que se destacaron hubo dos participantes que puedo evitar notar Henry y Bia Estos dos, a quienes ya había visto juntos por las calles y caminos en días anteriores Pareían ir perfectamente a conjunto y mostrarban una cercanía que no pasó desapercibida Sus disfraces, aunque elegantes y combinados, por la evidente química entre ellos Acaramelados y en sintonía, Henry y Bia fueron, sin duda, una de las parejas más comentadas de la noche Henry y Bia resultan particularmente curiosos Hay algo en la manera en la que interactúan que despierta mi interés Y me lleva a querer indagar sobre ellos ¿Será que se avecina un nuevo romance de nuestro querido condado? No cabe duda de que seguiré de cerca sus pasos y les traeré todas las novedades que logre descubrir sobre esta intrigante pareja Enhorabuena, fue un ser recurrente de Lady Zephyr Además, hubo dos personas que optaron por disfraces de carnero Un detalle que llamó mucho la atención y añadió un toque de humor a la verdad La originalidad de sus disfraces y la manera en que se movían por el salón Los convirtieron en una atracción para todos los asistentes Me encantaría saber quiénes fueron los creativos detrás de estos disfraces tan peculiares Si alguno de ustedes, queridos lectores, tiene información al respecto, no duden en compartirla conmigo Sin embargo, esta parte... Sin embargo, todo fue alegría a la mascarada Me ha llegado la noticia de que cierta dama, cuyo nombre prefiero no mencionar por discreción Fajada a la espera Según fuentes privadas, alguien había pedido una cita Pero tristemente, esa persona nunca llegó presente Este desaire es que se aprende especialmente porque ya había mencionado a esta dama y su situación en entregas anteriores Con su gracia de determinación y carácter, me resultó curioso que alguien se atrevía a faltar una cita con ella Los malas lenguas dice que estuvo esperando toda la noche Y el plantón no pasó desapercibido para los presentes conocedores de lo que ocurría Me pregunto que excusa tendrá la persona que quedó esperando y se atreverá a mostrarse de nuevo Con esto me despido, deseándoles un buen día, queridos lectores Continuaré observando y relatando cada detalle que merezca ser conocido Porque en este condado toda la historia, por pequeña que sea, merece ser contada con la gracia y el misterio que solo Lady Zephyr puede ofrecer Nos veremos pronto, con la situación en efecto, Lady Zephyr Que raro que no mencionabas quién bailó ahí, porque... Calla, 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 calla... Siempre me ligo Calla... No quiero saber ni lo siguiente que va a salir No, no hable muy alto No te preocupes, porque si lo haces, sí que ahí voy a ir en busca Sí, el plantón se refiere a mí y a Vakardy Bueno... Yo siempre tuve la verdadera opción, pero tú decidiste a Vakardy Oye, oye, oye ¿Para empezar? No, 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 no A ver, las cosas como son, se la ha ganado ¿Por qué tengo que pegarme? Se la ha ganado, las cosas como son Coño, ya... Tengo mis motivos para estar con Vakardy Y confiar en que Vakardy es una buena opción Fin Sí, sí, a ver si no hay... no hay problema ¿Por qué dejo de pegarme? ¡Ay, un perrete! Sí, pero ¿de quién es el perro? El mío, no sé Te tomas ¡Ay, qué mono! Te vas a acariciar, no me parece... Bueno, a ver... Se llama Dao... 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 Venga, vamos toda la taberna a ver si está de una pieza... Ay, míralo... Mira, chico... O chica... O lo que seas... Sí... Lo ha vuelto a decir Ah... Este ya está loco de los hombres... Y de las mujeres... Y de la humanidad... ¿Qué hago yo aquí? Henry, me voy a ir a mi rancho a vivir de verdad entre vacas y cerdos... Más cómoda... Y luego se enfadó cuando... Cuando quería... Cuando no quería me ayudas... Y es que no puede ser... Cállate... Este... Ahora está deseando... Sí, es una pena que no fue a cazar a copellos ahora... Porque este hombre no es capaz de mí... Señor Fin... Yo le di una cosa... Como sale usted en el periódico... Espero que sea por algo bueno... Si... Si sale Fin es por... Si sale algo malo... Espero que sea temido... Si... Si sale por algo malo... No te preocupes... Solamente habrá roto alguna que otra... Ley de guerra... O corazones... O ambas... Nunca tuve... Nunca tuve... Nunca tuve un modo así... Ahora vuelvo... Si, ya se puede comer tabaco... Tabaco... Yo me he comprado dos paquetes por si acaso... Hola... Bestia... No es este... Buen día... Espérate... Quizá... Con otro puñetazo en los ojos... Quizá... Veas mejor... No... Me alejo por si acaso... Que todavía recibo yo... Tira... Lo sabía... Bueno... Bueno... Tabaco no... Tengo tanto tabaco... Que no he encontrado tabaco... Ay, 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 era broma, eh, de verdad. No me robes el... Es que es una forma que tengo de quitarme el sombrero, como has podido averiguar. Ya pueden entrar, ya no muerdo. Me quedo con tu sombrero. Porque estás golpeado. Es una vieja... Cosas, ¿no? Cosas de hermanos de armas, que... Entre cigarro... Es que nos gusta robarnos el piquillo. Entre cigarro... Y tal, pues eso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sales en el periódico. ¿Cómo? Sí. Espérate, a ver si puedes levantarte ahí dentro. Está puro un poco la esta y leer. Tome, ahí tiene. Mejor lea lo dentro, que estamos oscuro. Eh, de acuerdo. A ver. Vamos a tratarnos bien, que tienes la dueña que tienes, gracias a mí, ¿vale? ¿Y ese caballo? ¿Chico o es chica? Buen chico. Ah, pues... Ah, pues... Vi lo quería y... Ahí está. Como hay un morro, ¿no? Es bonito. ¿Qué es eso? Es un... Se me ha olvidado la rata. ¿Un Kratloer? ¿Krat? Un Kratloer. Pues eso. Tiene la cabeza muy grande. ¿Esto es un caballo militar, está bien? Sí. Lo encontramos en la colina de ahí adelante. Después del río. Estaba por esa zona. Es bastante veloce y fuerte. No, tampoco tiene mucho miedo. A mí me duele el bolsillo, después de que pudiese adoptarlo. 200 dólares. ¡Oh, Dios! ¡Mirión! Pero he comprado uno. Un Kratloer de esto, creo que era. O no sé. Hoy me lo he comprado. ¿Y cuánto cuesta? 200 o así, más o menos. Me lineal. Ahí. No lo hagas. Es bastante bueno. Yo tengo que hablar con la Marshall, por cierto, para una cosa, un segundito. Marshall. Dime. Por cierto, que tú y yo hablamos la última vez sobre el tema de lo de rango. Y eso. Pero a la hora de darme cuenta en el banco, sigo como... Ya, coño. Es verdad. Ahora miro si tengo que mirarlo yo o lo tiene que mirar yo. ¿Vale? Vale, vale. Es que me he dado cuenta antes. Sí, sí. Vale, vale. Ahora miro. Y es que todos los días me doy cuenta, pero se me olvida. Madre. Sí, como ya me he visto allá, no voy a hacer eso. Bueno, pues ahorrado. Pues bueno, ahí voy tirando con la misma formación que se me ha sido. Vi, ¿te pasamos? Ah, ¿ya lo has leído? Sí, sí. Estaba leyendo el... Estaba diciendo que es el periódico... Es mejor que salgas en el periódico ese por eso que por lo que salimos en el señor Bacardillo. Pero... Créanme. Vi. Sí, le estaba diciendo que faltó la firma al final y poner una puteada y mi nombre, básicamente. Tan roja, pero el mismo día estábamos en plan, como no salgamos, nos enfadamos. Ya, es verdad. Es como, como no salgamos, es que nos enfadamos. Claro, pero han puesto cosas como... Bonitas de ustedes, ¿no? Necesito aire. Necesito aire. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, nuestro fue como... Sí, no, a ver... A tirarnos mi... Disculpen mi francés, pero voy a decir que lo que... Ahí estaba explícito escrito Bacardillo, la puta que te parió, perdón, ¿eh? Sí, no, no. Estaba escrito así. Más o menos lo que ponía, en verdad, sí. Yo diría bastante más cosas, pero sí, está bien. Yo creo que válido. Yo agradezco. Por una vez conmigo no me has dicho de todo. Sí, no, la verdad es que es la primera hoja del periódico que... Que estás conmigo en mierda, pero no muchas. Sí, a mí sí. ¿Pero suelen escribir de Vox, Katherine? Sí. Te aconsejo leerte el resto de periódicos, es una fantasía. ¿Ah, sí? No, no, yo, tipo, recién... Pero, perdón, señoritas. ¿Estás bien? Le huele un poco el pie a queso, ¿eh? ¿A mí? Lo que pasa es que he estado cocinando hoy con queso, y me invitaron el queso también de manzanita ahí del señor Curtis. Sí, 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 sí. Ay, bien. Pero bueno, es un buen olor, ¿no? A ver, el queso está bueno, las cosas como son. Y sí, y sí, obvio, obvio. Entonces, me contabas, Katherine, ¿qué ha pasado? Eh... No, 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 a ver, cosas... Mencionó mi padre del pasado, mi padre, la ciudad, y demás. Bueno, y eso, y bastantes insultos a cómo soy y hacia mi persona. La verdad es que soy divertido bastante... Hay una intención clara contra usted, entonces. Sí, básicamente la estuve investigando, casi la atrapó a última vez, atrapé a la imprenta que usaba, pero claro, se movió y desde entonces ya ni tengo idea de quién es. Ni nombre, ni apellido, absolutamente nada. Y claro, tened en cuenta que la información que usa, la mayoría es información que o por la calle o ya en sitios públicos. Sí, mujer. Entonces, no es como que vaya... ¿Sabes lo que le digo? Claro, sí, sí, me parece súper loco igual cómo se entera de las cosas, totalmente. A ver, tiene que tener en cuenta que usa, sobre todo por lo que pude descubrir, lo que la propia gente habla. O sea, se puede ser cualquier persona entre nosotros. Puede ser una persona que se sienta ahí en una mesa, estar oyéndonos y ya sale el día siguiente en el periódico. Yo creo que debe usar también mucho a los niños vio en la calle que corren y juegan. Ellos deben escuchar un montón de cosas, tal vez. Niños en la calle, gente que trabaje, la tienda de ropa, gente que esté por aquí por el bar de diario. Es imposible no enterarse. Total, bueno, espero que la próxima vez que escriba no me vuelva a pute. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el seudónimo de esta escritora? O escritor, no sabemos. Leidy, pero es que se llama así tal cual. ¿Cómo sabemos? ¿Y qué? Leidy Zephyr. Leidy Zephyr. Sí, sí, firma abajo, señor. Bueno, ojalá y no me pute tanto en la próxima edición, entonces. Ahora es cuando te putea el doble, imagínate. Puede ser, puede ser, pero sí vi que ahí fue vehemente. Pero igual, qué lindo, ¿no? Salir en el periódico, tal vez. A los señores les fue como... Te cuento los a ustedes, me parece. Sí, ustedes salieron por qué bonitos, Salmo. Totalmente. Amigo medio, eh. Amigo medio. Amigo... Con paciencia. Me parece que se ha sonrojado la señorita. Ustedes son pareja. Pero ustedes son pareja. Ustedes son pareja. Nos tenemos que ir a casar. Podríamos hacer... Ey, 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 ey. ¿Pasando? No lo tengo claro. Vale, no. Oye. A lo mejor... Venga conmigo. A lo mejor a lo mejor es un poco pasarse, ¿no? Que esto no pasa normal. ¿El qué? ¿A quién viene el pueblo? A ver, me quedas claro. Eh, ¿os recuerdo la que salía en mi casa? El pueblo tiende a ser más normal. Bueno. Entre el niño explosivo, los tiroteos a mitad de la tarde y el más... Sí, sí. ...atando a una mujer, tal cual sube un caballo. Sí, sí. Puede ser un poco curiosa la situación. Pero no te preocupes. De normal no es así. Pero eso es peor, eso es peor. Es peor, es peor. De hecho, no. Este es de broma, Henry. Si ya me conoces. Sí, sí. Eh... Uy. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le valviera? Pues tranquilito, la verdad. Disfrutando de un cigarrito. Maravillosa. Porque entre que se le secuestran al amigo y esto... Vamos a ver, escuchadme un momentito. ¿Me vas a mí? A mí. Estar en cara que haya atado a acá en este momento. Cuando recuerdo la que soléis liar vosotros por el pueblo y la que soléis liar en espacios públicos como mi casa. Ah, pero eso es diferente. Yo soy un mierda. Tú eres la Marshall. Vengo mal momento. Y se ha atado a mi amiga por atarla porque estamos de coña las dos, ¿qué pasa? ¿No puedo? No, no, yo no digo que no pueda, pero... Vale, acá en la primera impresión alguien que está contortiendo, de verdad. Tal vez no le esté dando tan duro y sea tan bueno haciendo eso. No, a él le divierte definitivamente, le entretiene. Señoritas, ¿qué pasó? ¿Pero en la silla? ¿Qué silla? Hostia, en la silla. ¿Qué acabas de tirar? Es que me ha mirado mal la silla, como comprendrás. Suele pasar, algunas sillas miran feo, es verdad. No voy a mirar a las cosas. Bueno, le espero. ¿Sale un poker agentes? Opa. Es que nunca fue de poker. Venga, sin embargo, pueden probarlo ahí en la mesa. Venga, vamos a probarlo. Yo creo que las cartas no están en la mesa, ¿eh? Eh, hostia. A ver. No, me han robado las cartas, me parece. No, acuérdese que en el otro lado del mundo hay nuevas y tienen que llegar las nuevas aquí también. Ah, no, no, pero aquí están, fíjese, aquí están las cartas. Ah, las movieron, ¿así? Sí, están acá, están acá, fíjese. En serio, yo también se ha...